No, no, toda la familia. No, y estaba más chiquita cuando, cuando pusimos a qué. Estaba más chiquita. Mira como trae versos ahora en la pala. Y yo la vente. Ya, ya creció. No va a hacer nada. Yo pensé que sí va a ir allá. No va a hacer nada. Sí, pero... La agarro con la pala. No. Pa' que la mire, pa' que la tome y la tome muy bien. A ver, ya. ¿Qué pasó? Ya se fue, ahí está. Ahí está.